La pedanía cazorleña de Vadillo Castrila ha acogido hoy la reunión del Consejo de Dirección Ampliado de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para trazar la hoja de ruta de este 2023. También se ha anunciado la celebración del próximo Consejo de Gobierno de la Junta la semana que viene en el Museo Ibero de Jaén. Todos los responsables de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul se han reunido en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo Castril para trazar las líneas maestras de actuaciones de 2023 para las ocho provincias andaluzas. El consejero Ramón Fernández Pacheco ha destacado las inversiones realizadas en este parque natural y las que están por llegar con los presupuestos de este año. Y este parque natural es una absoluta prioridad para el Gobierno de Juanma Moreno y lo demuestran las inversiones que se han venido realizando, inversiones como el nuevo UCDF de Cazorla que está en funcionamiento desde el pasado mes de junio y en el que se han invertido 3,2 millones de euros para dotarnos de mejores medios en la lucha contra el fuego, para prevenir en esa política forestal y esa tarea tan importante que realizan los profesionales del Infoca. O el compromiso que tenemos adquirido y reflejado ya en los presupuestos para este año con una partida de 650.000 euros para la rehabilitación de la Casa Forestal y el edificio administrativo del parque en el municipio de Sile. Ha anunciado que la semana que viene el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se celebrará en el Museo Ibero de Jaén. El hastío y el taco que ocasionaba la Junta para el conjunto de los andaluces para cambiar las tornas, dar un giro de 180 grados y convertirnos en esa comunidad autónoma que lidera ranking como la creación de autónomos, como las exportaciones, como la riqueza en el sector turístico.